Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de las motos japonesas. Como veis aquí tenemos toda una fila de nuestra colección y todas sin excepción alguna modelos japoneses. Honda Goldwing, Suzuki GT, Suzuki GT, la GT Mayor 750, dos tiempos, Kawasaki, Suzuki, Suzuki, Honda, Katana, Honda, la CX-500 Turbo y una CBX-1000, seis cilindros. Continuamos por aquí, pues tenemos otra CBX-400, una Yamaha GXT, son todos motos japonesas. Y bueno, aquí tenemos una Japauto, que es una marca francesa pero parte de una Honda Ford, la Dresda, Bloke Ford, todas japonesas. Y vamos a enfocar una sección de motos inglesas que tenemos y voy a enfocar a la parte de abajo. Como veis, cada una tiene su moquetita con manchas de aceite y esta que no tiene se ve ahí en el suelo que le ha caído. Las motos inglesas de esta época, años 50, 60, 80, si no tienen aceite debajo suyo es que directamente no tienen aceite. Todas, sin excepción, terminan por perder. Sin embargo, las japonesas, como habéis visto en todas las iniciales, ninguna de ellas tenía una alfombrita en el suelo. Y bueno, quería compararos, he venido a esta sección también para comparar, por ejemplo, esta que es de las últimas Triumph, una Bonneville de 750, años 70 y largo, 78 si no me equivoco, años 78, quedaros con esto, años 79. Fijaos la diferencia tecnológica, 6 cilindros, arranque a botón, tecnología pura, frente a, bicilíndrica, con arranque a patada. La verdad que las motos japonesas, las motos niponas, llevaban mucha ventaja. Hoy en día las marcas ya están más parejas en nivel, pero como os digo, este es un claro ejemplo. Por ejemplo, imaginaos uno de una Triumph encontrándose en la carretera con una moto de 6 cilindros, que fácilmente llega a los 200 por hora y fijaos como sube de vueltas hasta las 10.000. Y volviendo a la Triumph, os voy a mostrar también el cuadro, aunque indica 240 también, esto sería muy optimista, más bien estaría en torno a 170 y bueno, también indica 10.000. Pero bueno, ya os digo que ni color una con la otra. Una es un Fórmula 1 y esto es un tractorcillo. Sin quitar ningún mérito, que las Triumph han hecho historia, son motos emblemáticas, pero bueno, ya veis por dónde vamos. Nosotros sin duda preferimos los modelos japoneses y bueno, también se puede ver aquí en la parte final, desde las scooters muy típicas por nuestra zona. Mondas Scoopies, la Daytona, Japauto, aquí se cuela una alemana, pero bueno, seguimos aquí japonesa-japonesa. La Usbarna, Sueca, XT Yamaha, Bresda y por supuesto la moderna y más reciente, XSR700, Yadville, que nos dio Yamaha para customizar. Aquí la tenemos y no se encuentra a la venta. Por cierto, tenemos, bueno, japonesa-japonesa, todo este producto central, motos japonesas. Y de estas motos que he mostrado al principio, de nuestra colección, tenemos un vídeo explicando cada una en detalle. Así que si lo queréis ver, lo voy a poner en la descripción, que seguro que os gusta. Y bueno, como os comentaba, ya veis, ninguna de las japonesas tiene ningún trapito debajo. Y sin embargo las Triumph, 4 de 4. También teníamos alguna Moto Guzzi. Aquí tenemos una, por ejemplo. Esta se salva, no pierde, está en buen estado, suena muy bien el motor. Pero las motos italianas solían fallar también y desprendían aceites y demás. A nivel prestaciones, las motos japonesas se caracterizaban sobre todo por 4 cilindros y hasta 6 como la CBX1000. Por supuesto que también había modelos monocilíndricos, bicilíndricos e incluso tricilíndricos. Sacaron toda la gama. Menos modelos de 5. Bueno, miento, también había algunas motos de pequeña cilindrada. Que si queréis buscar en YouTube, pues yo que sé, salían motos de 5 cilindros y de 250 centímetros cúbicos. Cada cilindro de 50 y la verdad que sonaban a carreras total. Bueno, eran motos de competición. Aquí tenemos una BMW y fijaos lo que os demuestro. Ahí hago zoom. Pérdida. Pues bueno, ahora hay que cambiar las juntas. Pero lo que os decía. Japonesas 100% éxito. Y las demás marcas, pues, algo peor. Así que eso es todo. Aquí en la MotoGucci, ninguna pérdida. Pero esta tiene 11.000 villas que equivalen a 17.000 kilómetros. Esta está nueva y recién revisada. Todo perfecto. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos.